Para establecer la percepción de la violencia en Guatemala y las causas del aumento del crimen organizado y la delincuencia común, en la mesa de análisis a las 8.45 se entrevistó al exviceministro de Gobernación y doctor en Ciencias Políticas, Arkel Benítez. El abogado analizó la actual situación de seguridad en el país, señalando un incremento en la criminalidad. A pesar del respaldo del presidente de la República al Ministerio de Gobernación, Benítez destacó la necesidad de implementar mecanismos adicionales de fiscalización. En su opinión, la respuesta del gobierno ante la creciente inseguridad se ha vuelto insuficiente, lo que refleja una falta de acción efectiva en este ámbito. Con una pequeña radiografía lo que ha sucedido en estos meses, teniendo en cuenta que de lo que más se escuchó en los primeros tres meses de la nueva administración, desde la administración del presidente Arevalo, fue precisamente los éxitos en seguridad. Hay que recordar una cantidad de requisas, se habló mucho de mucha presencia en redes sociales del ministro, una cobertura constante de lo que se estaba haciendo, eslogans que referían que la seguridad es hoy, no mañana. ¿Qué de eso se transmite o se puede evaluar como resultados concretos a diez meses de gobierno? Bueno, yo creo que empezó con un alto beneficio de la duda, el ministro de Gobernación, una persona que la hemos conocido en el campo académico, en el campo del debate, incluso el intercambio de ideas en materia de seguridad, pero hay que recordar que Gobernación no se compone únicamente de esa cabeza política que es el ministro de Gobernación, se requiere de un equipo integrado de viceministros, la cúpula también de la Policía Nacional Civil, que juega un papel fundamental también en el qué hacer del día a día de la seguridad. Yo sí he visto que se ha ralentizado un poco el tema de la seguridad. En realidad es importante para un ministerio de Gobernación tener resultados tangibles, mucha visibilidad de la gestión pública, mucha visibilidad de la Policía Nacional Civil. El tener una muy buena proyección mediática es fundamental, porque la seguridad tiene un alto componente de percepción en materia de que la seguridad ciudadana pueda percibirse a través de ciertos actos, ciertos hitos que se van dando en el día a día de la seguridad, operativos, requisas, allanamientos, etc. Para el abogado, la policía necesita ver a su presidente al frente de la seguridad, ya que es uno de los oficios más nobles que debe ser reconocido, añadió. Entre la situación entre el presidente y la fiscal general, al final el jamón de ese sándwich en Mario y Cristian es el ministro de Gobernación, porque hay que comprender que el Ministerio de Gobernación tiene un tema, un compromiso operativo, ¿verdad?, que es ineludible en materia de investigación criminal, la cual por ley dirige el Ministerio Público. Entonces, creo que ahí hubo alguna situación de incomodidad quizá del ministro de Gobernación, porque al final del día, si ustedes se recuerdan de los anteriores ministros en las gestiones anteriores, había una relación muy directa. Es decir, robaba más cámara el ministro con el fiscal general, la fiscal general, porque han sido mujeres las últimas tres, que el ministro con su presidente. Entonces, yo creo que eso ha mermado también un poco esa permanencia, esa vitrina que tenía el Ministerio de Gobernación por esa incomodidad en la que se ha dado. Pero, al final, en términos puros y duros, sentimos que no ha habido una mejoría en el tema de la seguridad ciudadana. No vemos aquellas grandes camadas, digamos, de policías graduándose de la Academia de la Policía Nacional Civil. Poca inversión, digamos, en el pie de fuerza de la policía y seguimos acarreando los problemas históricos de la pena. No olvide escanear el código QR que se encuentra en su pantalla y así ver la entrevista completa sobre este tema de seguridad en Guatemala y un aumento de criminalidad en 2024.